Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a ver los tipos de oraciones. Recordemos que la oración es una estructura sintáctica formada por un sujeto y un predicado y la oración para que tenga sentido completo debe tener verbo. Las oraciones se dividen de la siguiente manera. Primero, según la modalidad oracional o la actitud del hablante. Esto quiere decir que las oraciones pueden ser Enunciativas, por ejemplo, Juan viene a almorzar o Juan no viene a almorzar, simplemente está enunciando algo. Interrogativas. ¿Qué hora es? ¿Para dónde va? Exclamativas. ¡Qué susto! ¿Qué? No puede ser. ¡Ay, se me olvidó! Imperativas. Esto es una orden. Por ejemplo, salga o salga de aquí. Pare. Desiderativas. Estas expresan el deseo de algo. Por ejemplo, ojalá que llueva. Dubitativas. Estas expresan una duda. Por ejemplo, ¿será que es muy temprano para salir? Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras lecciones. Soy la profe Mónica, nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!